Con el acuerdo alcanzado entre la Administración Municipal de esta capital y el Comité de la FENADU, se sienta un precedente en cuanto al presupuesto que se debe destinar cada año para organizar estos festejos. Así lo señaló la diputada Gina Campuzano González. Se está sentando un precedente que permitirá que para los próximos años dentro del presupuesto se contemple ya estos pagos y vaya haciéndose ya acuerdos para que la posteridad ya no se tenga que tener una problemática en este tema. La verdad es positivo, es sano y esto demuestra que estamos en una democracia, que hay una independencia y que aún cuando ganamos dentro de una alianza, esto no tiene que decir o no obliga a que se manipule, se maneje de acuerdo a como se estuvo haciendo por montones de años. Hoy esta democracia se manifestó, se reflejó y se llegaron a buenos entendimientos como debe de ser. ¡Suscríbete al canal!